Construí algo mejor de lo que fui Con lo que soy Vislumbrar que la razón No alcanzará al corazón ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Vine para qué? ¿O sólo a nacer? ¿Qué pasó? ¿Qué nos ocurrió? Con lo que pasó Que nadie entendió De la tierra y de la vida De la muerte y todo el desamor De la mente convencida Con mentiras y almas Sin calor De la verdad De este plano De conexión Construir Algo mejor De lo que fui Con lo que soy Vislumbrar Que la razón No alcanzará Al corazón ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos ocurrió? Con lo que pasó Que nadie entendió De la tierra y de la vida De la muerte y todo el desamor De la mente convencida Con mentiras y almas Sin calor De la muerte y todo el desamor De este plano De conexión Buenas, buenas, buenas Arrancamos con David al aire Directo Hola ¿Cómo andás Andresito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Charlie? Hola David ¿Qué tal compañeros? Un placer estar por aquí A charlar un ratito con vosotros Y compartir Qué buena energía Gracias Bueno Este Bueno Este es el segundo Programa que hacemos Este Domingo pasado Este Nos lanzamos Y tuvimos ahí de invitado A Aletarsia Nuestro gran querido amigo Aletarsia Salió un programa Bastante lindo Creo Donde Charlamos Bastantes cosas Ahí profundizamos Bastante David Este Bueno No sé si Si sabe mucho De qué va el tema Pero Nada Ahí va A ir surgiendo Mira Si te digo la verdad Como siempre Me dijo Charly De hacer un directo Una pequeñita entrevista A mí no me gusta mucho Hablar de mí La verdad En cuanto a En cuanto a mi vida privada Etcétera Pero bueno Que tampoco me importa Estamos entre amigos Pero además Me lo dijo Charly Que yo no sé El otro día pensaba Cuánto tiempo hace que conozco a Charly Que evidentemente A raíz de estar en todo este movimiento De la tierra plana Etcétera Pero Sé que Seguro que yo le he pedido algún favor a Charly O alguna cosa Si me podía dar una mano Y me la ha dado Y seguro que él también me la ha pedido a mí Recuerdo esos intercambios De haberme pedido también cositas Y yo haberse las dado Como a tanta y tanta gente Y un placer Que me dijo de hacer esto Y dije Sí hombre sí Que ya sacamos un huequecito Y estoy ahí con vosotros Que ya te digo Que poder compartir La buena energía Es encantador Así que No Y agradezco mucho Que has aceptado Que estés acá La verdad que tengo que decirte Que tanto Bueno Vos Como tu hermano La verdad que Desde que yo arranqué Un poco a investigar Muchos temas Fueron grandes referentes Y con quienes me he nutrido Un montón Para arrancar Investigación En un montón de temas Así que Eso es de De agradecer mucho El trabajo hecho por ustedes A ti te conocía hoy Andrés Yo directamente No nos hacía charlando No lo habíamos compartido nunca Así que también Un placer seguro Y más estando Con toda la gente Que ahí conocemos Que estás Con Alflag Con Charlie Etcétera Así que Qué bueno Oye me gusta mucho El loguito que tenéis Del canal El plano de conexión No sé quién lo ha diseñado Pero me encanta Con el arbolito en medio Ahí Y con Polaris arriba Si está Está bonito Así que Estuvimos pensando Con Andresito Él justo tenía Una amiga Que lo ayudó Y apenas lo vimos Dijimos Y bueno Pensamos también Un poco el nombre Relación a Todo lo que nos une El plano Y conectarnos Es bastante más profundo Porque si viera La charla que tuvimos Con Andrés Nos llevó Le dimos Diez mil vueltas Pero nos pareció Muy simple Y que cada uno Lo tome como le resuene Así que está bueno Que te haya gustado Y la música Aprovechamos para Agradecer nuevamente Y todos los programas Seguramente lo hagamos Es de Mero Que nos lo hizo Exclusivamente para el canal Un genio total Mira La he estado escuchando Yo no la había escuchado Esta canción yo Y digo Uy que esta canción Me suena La voz El tono Me sonaba mucho Y digo Tiene que ser Mero seguro Y la letra es espectacular Me ha apuntado aquí Construir algo mejor De lo que fui Vine para qué O solo a nacer Y bueno Y tantas otras Las letras que tenía Pero me ha encantado La letra de la canción Muy profunda Y con el sello personal De Mero además Que bueno Un genio Un genio Bueno Anotaste todo Lo que sale en la canción Que seguramente Lo que vas a tener Que desarrollar En esta charla Genial Si no me la volvés a poner La volvemos a poner No, no Pero ahí ya tenemos Algo preparado para vos Pero es cierto Lo que comentabas vos Y le cuento a Andrés Y de paso al resto Hemos hablado infinidad de veces Con David A mí me pasó lo mismo La verdad que lo he escuchado Mucho a los chicos Lo sigo escuchando Y tal cual Hacen un trabajo espectacular Son referentes Y a nosotros nos gusta mucho Y no dudamos Cuando dijimos Bueno Quienes pueden ser Uno de los primeros invitados Eran ustedes No hacía falta Para aprovecharlo Lo hacemos por separado Porque son hermanos Pero cada uno Tiene su perfil Y estaba bueno conocerlos Un poco este programa Para los que Recién se están acercando Para que entiendan Cuál es la temática Es eso Es a partir de Las personas Con las cuales Nos sentimos Realmente identificados O son Interesantes Desde nuestro punto de vista De entrevistar Y recorriendo Estas preguntas Que dice El temita de Mero Que tan bien plasmó Después de que le dijimos Qué queríamos hacer Y de alguna manera Irnos adentrando En estos cuestionamientos Filosóficos Y que sirva para todos Y cuando se da Charlamos Pero acá La estrella De cada uno De los programas Siempre es el invitado Y es el espacio Para que lo puedan conocer Desde otro lugar ¿No? Yo sé que no te gusta Por la cara que estás poniendo Pero No Lo de ser estrella Y referente De verdad Que O sea No quiero ser referente Para nadie Ni de nada O sea Mira Estamos en este camino A veces lo hablamos Con mi hermano Y con amigos Yo que sé Si nos ha tocado Un poquito Poner más la cara Estar en primera línea Organizar eventos Pero de verdad Que Ni mucho menos Por algo personal De querer estar allí Ni Ponerle tiempo Por algo así De ego ¿Sabes? Pero para nada Para nada Simplemente la vida Te va a llevar por caminos Te une con uno Te une con uno Con otro La gente te conoce Perfecto Así que Ni te preocupes Es un poco Usar así Para que sientes Yo os agradezco Las palabras De todo corazón Además Hay que lo de decir De corazón Os las agradezco Muchísimo Pero a mí todavía Me siguen chirriando Un poquillo Sí, sí, sí No, no Sí, sí No es la idea No es la idea Pero bueno Un poco es eso Tantas veces Que escuchan A personas como ustedes Conocer Qué piensan realmente Ustedes Se deja entrever En cada charla Que tienen Y se nota Perfectamente Pero bueno Es el momento Estos programas Son para acercarnos Y ahondar en profundidad Todo lo que ustedes Expresan En cada En cada emisión O en cada charla O en cada cuestionamiento Cuando emiten De su propio programa Así que bueno Andresito ¿Arrancamos? Dale Bueno Bueno Acá Lo presentamos Lo presentamos Primero a A David Y le hacemos La pregunta de rigor Él en realidad Bueno Como acá están viendo Abajo en el banner Que se mueve Es licenciado En derecho laboral Técnico superior En gestión Y comercial Y marketing Y es Como todos ya Los que ya lo conocen Investigador independiente Entre otras cosas Esta es La referencia Del señor Barea David En la Matrix Y nosotros Arrancamos Con esta pregunta ¿Quién es David Barea Para David Barea? El hermano De Jordi Barea No No vale Y el hijo De la misma madre Claro Sí, sí, sí Salimos Siete minutos Nos llevamos Mira Yo Soy Aquí La experiencia De vida esta Que cada vez Que pasa Cuanto más tiempo pasa Me parece más maravillosa Por todo lo que uno Va integrando E intenta construir Y buscar Así que Soy un alma Un espíritu Que se está encontrando Cada día Con consigo mismo Y le encanta También encontrarse Con otra gente Que tiene esa misma vibración Y esa misma búsqueda Entonces Me siento muy afortunado De poder estar Viviendo Esta vida Tal y como La estamos viviendo A pesar de todo Lo que está pasando De todo lo que pueda Estar por venir Pero siempre Desde esa conciencia Y que sobre todo Desde siempre Me ha pasado Que me ha vibrado Por encima de todo También compartir No sé si es Porque ya nos viene De antes O porque me he criado Con mi hermano Y lo hemos compartido Todo Y con otros amigos También Pero cada vez Tengo también más claro Que todo lo que hemos El recorrido A lo largo de la vida Las múltiples experiencias Que hemos pasado Que hemos tenido Uno mismo Lo que ha tenido Que a lo mejor Luchar O esforzarse Para conseguir cosas Incluso lo de compartir Con gente Con amigos Era como una preparación Para ir viviendo Todo este momento De entrar en este movimiento De la tierra plana Y poder contactar Con unos Con otros Intentar sumar Aunar fuerzas Y esfuerzos Entre todos Para poder Eso Primero Construirnos Internamente Un poquito más Y después También compartirlo Con el resto Porque siempre Lo que nos ha vibrado Y también En este movimiento Ahora lo podemos Materializar Pero un poquito Más a lo grande Así que encantado Buenísimo Bueno eso me da Para preguntarte David Este ¿Cuándo y cuál Fue el disparador Que puso en jaque Tus creencias Hasta ese momento Si es que sucedió Como algo disruptivo O como Como lo encararías Vos Ese tema Del cuestionamiento Desde cuándo Y cómo El cuestionamiento De la cosmología O de la vida en sí De la vida en sí Diría O sea No no Más allá Del tema De la cosmogonía Mira claro El de la cosmogonía Vino pues Era cinco años atrás O seis Nos metimos Sobre todo Con el tema De la tierra Pero Claro Yo es que Desde bien jovencito Siempre había tenido Esa inquietud Esa búsqueda Que fue un poquito Pues dejada de lado ¿No? Para a medida Que te vas creciendo Entras en la adolescencia Estás por otras cosas Pero luego Creo que con 19 años Sí A los 19 años O 20 máximo La retomé Muy fuerte Muy fuerte Y también Con mi hermano Siempre hemos ido De la mano Y la retomé Pero muy fuerte De empezar A leer Un montón De libros De un montón De pues De religiones De un montón De campos Que nunca Me había planteado Hasta entonces Pero muy fuerte Y hasta el punto De ponerme también A hacer meditación Cada día Meditaba Como dos Tres horas Recorrí Varias escuelas De conocimiento Bueno Tuve una llamada Muy muy grande Y luego también Practiqué yoga Con mi mujer Que es profesora de yoga Estuvimos allí Muchos años también Así que esa Esa llamada Sobre todo Desde los 20 años En adelante Ya nunca la he dejado Nunca la he dejado Y todavía mucho más potenciada Pues de hace 5 o 6 años atrás Dejas unas cosas Las modificas Pero mucha más potenciada Con el tema cosmológico ¿No? Por cómo puedes ir Integrando tanta información Con el tema del éter Por ejemplo Como ejemplo Por decirte uno Pero cómo vas integrando Muchísimo más Todo ese conocimiento Que habías podido No sé si comprender Pero sí Intentar acercarte a él Y por eso te decía Que todo el camino De la vida También Era como una preparación Para poder Llegar ahora aquí Y poder comprender Muchas más cosas Y estar abierto a ellas Si ya tienes Un bagaje También importante Sobre el cual O sea Uno tiene muchas referencias Y puede Digamos Ir a A distintos conocimientos A que te dan Son disparadores Que sirven Son herramientas Exacto Por ejemplo Yo que sé De mitología griega Habías leído un montón De los mayas También Por ejemplo De los hindú De los vedas Un montón de libros De filosofía De Yo sé De los gnósticos Muchísimo Entonces claro Pues Es aunar un poquito Más herramientas Como tú dices Sí David Te hago una consulta Y una vez que empezaste Con este cuestionamiento ¿Cómo te paraste Frente a eso Cuando arrancaste? O sea ¿Cómo te agarró parado Ese tema? ¿Cómo te enfrentaste A esa situación? Pues La abrazas La abrazas Porque es una llamada Tan grande Que tienes dentro De querer saber De que dices Mira El mundo Está mal El mundo No está bien Y por algo es Pero aparte de eso Algo más tenemos que ser ¿No? O sea Algún propósito En la vida Tenemos que tener Luego también Pues tienes conexiones Con gente Con cosas que te pasan Con Con personas que ves Y no Las cosas que no son Por casualidad ¿Sabes? Todo el mundo Empiezas a entrar En esa espiral ya Que te das cuenta Que te van pasando cosas Y una te lleva a la otra Y a veces no hace falta O sea No hace falta Ni que las reflexiones Ya internamente Tienes esa Esa corazonada Esa intuición De que es por algo más Y así lo sientes Y así lo vives Y te siguen pasando más Entonces No te paras ni a pensarlo Y te digo Pues eso Fue desde los 20 años Una cosa te va llevando A la otra Obviamente Vives etapas Más arriba Más abajo Pero desde los 20 años Hasta aquí Pues ya la son Ya tengo 41 Han sido 21 años De seguido Y encima Increchendo Muchísimo más Así que Encantado Encantado Ya te digo De estar viviendo A vos te agarró Te introdujo aún más En algo que ya venías buscando Claramente Sí, sí Cuestionar la cosmología Como tal Me dio todavía Un empujón Mucho más fuerte Claro Es que es muy fuerte O sea A mí Bueno Yo quizás También Desde bastante joven Tuve también Esa pulsión Así De indagar En distintas Corrientes De pensamiento Y Más o menos Algo similar A la búsqueda Que han tenido Vos y tu hermano Por esos lados Pero Es otra cosa Cuando A mí me pasó También De Que es muy fuerte El golpe Cuando Enfrentás Así Unas Mentiras Como tan flagrantes Que ya No sé A mí me impactó Muchísimo Cuando me tocó También Cuestionar Por ejemplo El tema Ecomológico Es que son Muchas cosas Porque ya no solo Es la mentira En sí Que como nos tienen Dominados Controlados La ingeniería social Que también Evidentemente Es muy fuerte De darte cuenta De eso Pero luego También está El tema Por ejemplo En la salud O sea Todo lo que Todo lo que conlleva Lo que nos hacen La destrucción En todo tipo De prácticas Que nos vienen Haciendo a la humanidad Desde hace tanto tiempo Atrás Cuando haces Ese revisionismo Alucinas Pero es que lo siguen Haciendo ahora Todavía Mayor O sea Cada vez es peor Entonces También Cuando empiezas A investigar Y te das cuenta De que hay otro Tipo de salud Yo que sé Yo me acuerdo Hace un montón De años Que me leía También los libros De Paracelso O los libros De gente De alquimia Y luego Encima Pues también Llegas a Hammer Otra comprensión Todavía más profunda Más biológica Y entonces Eso también te hace Ser responsable Contigo mismo Con tu propio cuerpo Tu propia biología Con las emociones Cómo te tomas las cosas Que todos nos tomamos Las cosas En determinados momentos Mal Entre comillas Pero claro También luego Está la segunda parte De intentar transformarlas Para que no te afecten a ti Entonces Claro Es muy profundo Ya te digo Desde la ingeniería social Hasta la medicina La responsabilidad Que te da El conocimiento Porque el conocimiento Te da responsabilidad Para ti Y de alguna manera Secundaria Pero con los demás Lo primero es para ti Obviamente Luego los demás Tienen que tener la suya También Pero bueno De alguna manera También Con la gente Que te rodea Tu mujer Tus hijos Tus padres Tus amigos Pero si Luego dicen En qué te cambia Todo esto Te lo cambia todo Eso Evidentemente La pregunta Te la hace alguien Que no se ha metido En el tema O se ha metido De forma superficial Porque si se mete Mínimamente En una profundidad Te das cuenta Que te cambia En todo No es solo La cosmología Sino es tu propia Cosmología Tu propia vida Lo propio Que tú vas creando Día tras día ¿Dónde estamos? Según vos Yo en Barcelona Dicen Que no se escape Que no se escape La pregunta Estamos viviendo No sé a qué te refieres Exactamente Pero estamos viviendo No, bueno No, voy a A saber Dónde estamos A saber Bien profundo ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Digo Yo sé que son Son preguntas Obviamente Que son Claro, claro Las grandes preguntas Digamos De la humanidad Incluso Que a uno mismo Le cuesta muchísimo Aún con todo Lo que uno haya podido Estudiar Profundizar Investigar Son cosas Que van por el lado Muy de la intuición Y de Algo muy De unas fibras Muy internas A las que es muy difícil Ponerle Palabras Pero bueno Estamos como intentando Igual compartir Este tipo de Yo que sé De intimidad Del pensamiento De sensación De cada uno Fíjate Que así como Igual que con Iru Siempre intentamos Ser un poquito Lo más Entre comillas Científicos Posibles Y dejar un poquito Las ideas Las creencias La fe De lado Cuando tocamos Este tema Siempre intentamos Yo al menos Hay gente que lo toca Además desde temas Bíblicos Desde temas religiosos Que está todo bien A mí Está perfecto Pero nosotros Intentamos ser un poquito Más científicos Pero aún así Nunca hemos dejado de lado El tema espiritual Jamás Nunca nos hemos escondido De él Ni siquiera Lo hemos dejado de mencionar Al contrario Siempre lo hemos mencionado Y lo ponemos encima De la mesa Porque también El recorrer este camino Más allá De la llamada Yo que ya tenía Desde jovencito Te das cuenta Que aunque sea De una forma física Que no podemos explicar Pero tiene que existir O sea Tiene que existir O sea A través del éter O sea A través de una conciencia De la cual todos Formamos parte No lo sé Pero evidentemente Está sobre la mesa Entonces El para qué Ese que me preguntas Como la canción Esa de Mero Que acabamos de escuchar ¿Viene para qué? O solo a nacer A construir algo mejor De lo que fui Pues supongo que tiene que ver Con un propósito Con un propósito Que todos tenemos Algo aquí Que hacer Evidentemente No todos somos iguales Ni nacemos para lo mismo Cada uno tendrá Su forma particular Con sus experiencias Que tenga que vivir Y tiene un propósito Concreto que hacer El tema es Una vez Vives Y sientes ese propósito Pues ser El mejor Lo mejor que puedas En esa versión tuya De ese propósito No pretender ser Igual que otro Que tendrá su propósito Y tendrá que hacerlo Lo mejor que pueda En el suyo Pero el para qué Pues sería eso A encontrar tu propósito Y hacerlo lo mejor Que puedas En ese propósito tuyo Supongo que También venimos aquí A experimentar De alguna manera Por nosotros O porque formamos Parte de algo superior Pero sí A experimentar Y a intentar Conocernos Ser mejores En ese propósito Y de paso También ayudar A los demás Al menos yo Tengo esa Vibración siempre Yo muy de acuerdo Yo estoy bastante En línea Sobre todo En el tema De ayudar A los demás No importa Cual sea La comodonía O la percepción O concepción Que uno tenga Pero creo que Eso es transversal A cualquier creencia Siempre es tratar De ayudar ¿No? Mira Yo te he dicho Antes que hemos recorrido Varias escuelas De conocimiento De más jovencitos Y te hacían hincapié Pero no lo digo Porque lo dijeran ellos Lo digo porque A raíz de la Yo siempre he vibrado En eso Y cuando a raíz De que vas haciendo Este camino Y experimentando También vas afianzando Algunas cosas Otras las descartas O las dejas más de lado Pero algunas Te das cuenta Que sí Que tenían Un pozo Un porqué Y siempre decían Que los tres factores De la revolución De la conciencia Eran El morir Que era un poquito El morir en ti mismo De dejar de ese personaje Que te va creando La sociedad Que te van estructurando Que te van adoctrinando Uno era el morir El otro era el nacer Obviamente Porque tienes que nacer Algo nuevo en ti Pero que sea por ti mismo El que se levanta Y el que va construyendo Su propia realidad Más consciente Y el tercer factor Decían que era El sacrificio Por los demás El también ayudar En la medida De lo que puedas Entonces Al raíz de que vas andando Todo este camino De tantos años Pues te das cuenta Al menos yo vibro en eso Yo he vibrado En que sí Que hay que ayudarnos Nos tenemos que ayudar Bueno, qué lindo Qué lindo que lo referencias Con tanto conocimiento Y tantas lecturas Que has tenido De investigación Y con la vida misma Sobre todo Y con la vida Comprobándolo Bueno, justamente Porque no deja De nosotros De nosotros De quitarnos esos límites Con los cuales Nos están estructurando Desde que nacemos Es que es una putada La verdad que es una gran putada Lo que nos hacen Porque nos pillan Desde bien chiquititos Y nos meten ya Una manera de De pensar Ya no solo por lo de la tierra Es igual Al margen de eso Tenemos que estudiar Para luego tener Mejores notas Para tener un trabajo Para después Tener más dinero Y para después Poder consumir más Y tener más bienes Y servicios Eso no Yo creo que eso No es la vida O sea Cada vez lo tengo más claro Pero qué coño Me va a ser eso la vida Y entonces No nos podemos salir de eso Bueno Algunos de nosotros Intentamos Al menos pensarlo De salirnos Y hacer pequeñitas cosas Pero Joder El potencial infinito Que podríamos hacer Y ser Y hasta conectarnos Con todo Y con la vida Con la tierra Con la naturaleza Y entre nosotros Pero no podemos Porque estamos individualizados Y adoctrinados Y programados Para hacer otra cosa Sí Absolutamente Entretenidos En algo Que está Completamente alejado De Tanto de nosotros mismos Como de la naturaleza Todo el tiempo Todo el tiempo Nos sacan de ahí De la conexión Hacia adentro Y de la conexión Hacia afuera Igual Hacia la naturaleza Claro Pero por completo Es que es muy profundo Todo tiene muchas capas De cebolla A veces Te quitas una Y cuando pensabas Que no te podías Ya quitar más Pero siempre te puedes Seguir quitando Es como mantener la mente Todo el tiempo En ese nivel De superficie Y de exaltación De alerta En estímulos En estímulos Muy básicos Todo el tiempo Claro Entonces nuestro potencial Es infinito Imagínate O sea Pero no Es que no podemos Yo no puedo llegar Ni siquiera A acercarme A tener una visión Un poquito más amplia Pues ya Por lo limitado Que estoy Pero ya puedo Puedo ver Que si me quitaran Muchas cosas de esas Es que Son infinitas Las posibilidades Y creo que Perdón Tengo una pregunta No, no Sí, sí Es que es una gran putada Lo que nos hacen Una gran putada Pero bueno Es lo que hay Nos toca Nos toca vivir A ver También eso También este Digo Comparto Totalmente Pero eso de Nos hacen No pensás tan bien Que o sea Que hay una parte De responsabilidad Obviamente nuestra También ¿No? Mira Digo saliéndonos Un poco De la Todos tenemos responsabilidad Pero digo Que la putada Que nos hacen Porque desde que nacemos Hemos nacido En este sistema ¿Sabes? Que están todos Esos ítems De programación Que luego Somos responsables De muchas cosas Obviamente O de todo Lo que nos pasa Pero me refiero Que nos hacen una putada Porque es que Nacemos aquí Y esta adversidad También Como para eso ¿No podría tener También algún sentido Esta adversidad También? O sea Digo Si uno llegara Digamos A este plano Y fuera todo Digamos Sucediera todo Fluidamente Y fácilmente No Uno no tendría El trabajo Ese esfuerzo De llegar Por los propios medios ¿No? O abriéndose camino No sé Cómo decir Te entiendo Te entiendo La idea Perfectamente De hecho Mucha también Así se ve Por ejemplo Creo que en todas Las culturas Prácticamente Pero por ejemplo Los Vedas Que dicen Que tienen La edad de oro La edad Que va decayendo Hasta llegar A la edad De bronce De hierro Y que ya es todo Muy denso Estaríamos un poquito En esa En el Kali Yuga Que todo es súper denso Y no te Claro Y es así Y es así Pero que también Venimos con más energía Para poder combatirlo O con más fuerza Para tener más esfuerzo Y poder superarlo Aunque sean Son las experiencias Que nos tocan En el momento determinado Que encarnamos Puede ser Perfectamente No lo descarto Para nada Yo también lo puedo Llegar a pensar Si no siempre En determinados momentos Pero No dejo de pensar Que es una putada Porque en otra época Todo sería más fácil O podríamos dedicarnos A otras cosas Más profundas O de más conexión Con la tierra Y con lo que es La propia vida Pero claro Si ahora tienes que estar Un montón de horas Enfocado con una programación Que te están apartando De eso Y sí Cuando te metes Te metes con fuerza Te metes con todo Pero Pero no sé A lo mejor el todo En otro lado Es mucho más Yo tengo una pregunta Y justo lo tocaron Que siempre Charlamos en Zoom Eternos Que hacemos a veces De 8 o 9 horas Divagando con estas cuestiones Te lo pregunto a vos A ver tu opinión ¿Cómo aporta Esta vida Física Por llamarla De alguna manera O densa En recabar información O experiencias Para una Para un ser Una conciencia Una espiritualidad Que está dentro De esta vida Experimentando O sea ¿Cómo se contrasta Experiencias Terrenales Y físicas Con algo Que le sume A la conciencia? ¿Cómo lo ves vos? No sé Si acabo de entenderte Bien la pregunta ¿A mi propia Conciencia Te refieres? Nosotros venimos Acá Supuestamente A tener Experiencia Física Terrenal Baja De baja densidad ¿Cómo puede Aportarle eso A una conciencia Que ya es Espiritual O un ser Que ya habita En este supuesto Avatar Estamos hablando Siempre Suposiciones Pues más o menos Es lo que todo el mundo Dice ¿Cómo le suma A nivel espiritual Una experiencia Terrenal? ¿Cómo le sumaría? Bueno Vale, vale Me has aclarado Bastante mal La pregunta Te diría Que pues De la experiencia Aquí hay que Tener un equilibrio Entre el ser Y el saber Un poquito El ser Serían todos Esos valores Superiores ¿Cómo se puede ver? Pues cuando Lo transformas Una mala Experiencia A lo mejor Que te está pasando Una mala emoción Lo transformas En amor Por ejemplo En perdón En amor Esa experiencia Te sirve para Levar tu ser Y luego también Te decía Que es el equilibrio Entre el ser Y el saber Pues el saber Dentro de esta experiencia Pues también El saber ¿De qué? Pues el saber De leyes biológicas El saber De cómo opera La naturaleza Observándola El saber De ese conocimiento Que te puedes experimentar En esta vida Esa sería ¿Me entiendes? La respuesta Esas experiencias Encarnado aquí Las tienes que llevar A ese conocimiento Que tú me dices A través del ser Y del saber Buenísimo Y bueno Siguiendo un poco Esta línea De este lugar Donde vinimos a parar Ahí con todos Estos problemas Adversidades ¿Cómo te imaginas Por ejemplo El mundo de acá No tan lejos Diez años Te diría Es muy lejos El mundo en general O mi mundo en particular Bueno Los dos Las dos Mira El mundo en general Por lo que sea Porque toca Porque es el Kari Yuga Porque Por lo que sea ¿Vale? No vamos a entrar ahora En el porqué Pero me imagino Que los planes Que están llevando Los están ejecutando Ya desde hace mucho tiempo Y los van a seguir ejecutando Entonces Yo no me lo imagino Muy bonito Más bien al contrario Evidentemente Los que sé Que están haciendo un mundo Ya lo sabemos Es que lo venimos viendo Igual que lo ha visto Mucha otra gente Mucho antes que nosotros Nosotros creo que Con la claridad Que lo estamos viendo Bueno El que no lo haya visto todavía Solo se tiene que dar una vuelta O poner el oído Lo que van diciendo En las grandes corporaciones En los grandes grupos de poder Pinta feo Y evidentemente De aquí a diez años Pues mucho más feo Que pintará Con una humanidad Que yo sinceramente Creo que Nos estamos jugando El futuro de la humanidad Tal y como lo conocemos Porque nos vamos A un transhumanismo De cabeza Tarde más o menos Sea con chips en el cerebro O con biologías modificadas O a saber qué Pero creo que Vamos hacia eso ¿No? Para poder controlarnos Mucho más Y aquí podríamos entrar En quiénes son ellos Y quiénes son Y sus planes ¿No? Pero de Si ellos son humanos O son otras entidades Pero eso Dentro de diez años Me lo imagino Bastante jodido Y mi mundo Pues espero que no Porque también El seguir despertando Conocimiento Despertándonos De alguna manera Que estamos súper dormidos Yo el primero Pero también Estamos haciendo Algo Que nos está elevando A la vibración Nos estamos preparando Un poquito Cada uno En su medida Pero Con gente Conocidos Con Intentando Crear una vida Más consciente Y Espero que Poderme salir Porque es que Dentro de diez años Yo supongo que Con las ciudades inteligentes Con todo el súper control Que habrá Los que queden aquí dentro Yo no quiero estar ahí dentro No quiero estar ahí dentro Pero yo ojalá Nos dejen estar fuera Que esa es Otra duda Pero ojalá Nos dejen estar fuera O podamos estar fuera De alguna manera Porque yo no me voy a Quedar aquí dentro Porque va a ser Muy jodido Así que Así me lo imagino Yo Yo espero estar fuera Recuerdo El mundo Un mundo feliz De Andrew Hackley Que a la gente Que no está dentro Sí que la dejan estar fuera En condiciones que Las condiciones que son Pero al menos Las dejan estar fuera Yo espero que Que de alguna manera Pueda sobrevivir Algún Algún reducto De la humanidad Ahí fuera Porque Uno obviamente Va a tener que Va a tener que renunciar Y con gusto Yo también lo haré A todas estas Supuestas Comodidades Del sistema Que en realidad Son Todo lo Digamos Es Lo que los clavizan En realidad Y donde lo tienen agarrado A mí me gustaría Ducharme un par de veces Al día Con agua caliente ¿Sabes? Eso no creo Para mí Eso no es una comunidad Que me esclaviza Creo que es un mínimo Pero si hay que renunciar A esa comodidad Pues también habrá que renunciar A esa Sí No me refiero Más a lo tecnológico Claro, claro No, no A la ropa A todo Sí, sí Pero evidentemente Nos han comprado Con todas estas cosas Con las comodidades Para que nos sintamos Que tenemos mucho más Que antes Pero sí Son cosas Tenemos más cosas materiales Y con el supuesto entretenimiento O sea que Por ejemplo Mucha gente vive En las grandes ciudades Porque considera Que ahí está La cultura Que él quiere consumir Me refiero a eso A todo este bagaje Cultural De De Bueno Teatros Entretenimientos Y etc Tiene su parte buena Porque al final Detrás de todo Aunque sea un plan También hay seres humanos Hay humanidad detrás ¿Sabes? Hasta Una obra de teatro Una película O una ciudad Hay bares Hay parques Hay juegos Con otros niños O sea Detrás Aunque ellos te lo monten Aunque te monten en una cárcel En una cárcel también hay humanidad Hay interacción Claro Sí Bueno Sí hay de todo Pero bueno Ya veremos De todas maneras Es muy significativo Como le llamamos Entretenimiento Distracción Más evidente No puede ser Pero Y es increíble Como nosotros Vemos todas esas comodidades Que es la gran trampa Creo que es en la que estamos todos Uno dice Bueno ¿Qué hacemos? Salimos No salimos Nos empezamos A excluir O auto excluir Por una cuestión de decisión De este sistema Que no nos gusta Pero Cuando creemos Sabemos que la comodidad Son las cuestiones tecnológicas Como dice Andrés Y no nos damos cuenta Que lo que va a faltar también Es esa ducha Esa ducha que nombra David Es terrible ¿No? Porque es muy factible Que pueda No estar a disposición Si tenés que estar Verdaderamente Fuera del sistema Y no es tan fácil De pensar ¿No? Poder Estar Porque uno dice Estamos todos dispuestos Ahora cuando Voy a ser muy ecatológico Pero mirá Yendo dos veces al baño Y que no te puedas limpiar O estés en un lugar Sin agua cerca Lo terrible Y lo complicado Que se vuelve una vida así Y ellos lo saben Pero bueno Pero eso es muy extremo O sea Y de hecho Digo No sé si está en extremo Conozco Me ha tocado Conocer a mucha gente Que está viviendo Ya en En lugares Donde se organizan En comunidades Que a uno le podrá gustar Más, menos Y tiene sus cosas Pero donde Resuelven Gran parte De estas cuestiones Así Más de Habitacionales Por así decir O sea Eso creo que No es lo más Digamos No, pero André Pero hay que renunciar O sea A la comodidad De hoy en día De alguna manera Sí que se renunciaría Pero bueno Que yo tampoco Les doy muchas vueltas Simplemente Veo por el camino Que nos quieren llevar Y bueno Pues hay que intentar Con el día a día Construir algo Por si hay que Estar fuera Por las mejores condiciones Obviamente Y sobre todo Intentar ayudarnos De Aquí entre todos Sumamos Unos aportan En un campo Otros en otro Otros aportan Con un abrazo Con una sonrisa Y Y eso también Es lo bonito Que también Podemos aprender De todos Hasta con una acción Que parece simple Pero también Tiene mucho aprendizaje Y Eso La experiencia De la vida Sobre todo El equilibrio Entre el ser Y el saber Que decíamos antes Y elevar Y elevar nuestra vibración Intentar Estar lo mejor posible Dentro de lo que hay Pero también Sonriendo Aunque sean con amigos De cualquier tipo De cualquier manera También De echarte unas Unas risas Hay momentos Para todo Esto Intentar elevar Nuestra vibración En los momentos Que podamos Y también Pues ayudarnos Sí Lo más importante Es esto Construir estos vínculos Construir estas redes Y vínculos Sobre las cuales Tengamos nosotros Más allá Digamos De estar Un poco Remando En contra De todo lo que Se está viniendo Pero tener estos vínculos Que nos permitan Transitar De la mejor manera Sí, sí Y además Que son necesarios Las relaciones Es algo Que los seres humanos Necesitamos Porque somos seres sociales Tenemos además La forma que tenemos El cerebro Etcétera Eso con James Con la embriogénesis Te das cuenta También con la comparación La relación Somos seres humanos Somos seres Que nos tenemos que relacionar Siempre Me acuerdo Cuando Supongo que tú Estás en México Habrás hecho más de uno Cuando se hace un temazcal Siempre se pide Por todas mis relaciones Porque es que Nos tenemos que relacionar Pero relacionarnos De una manera bonita O saber eso Lo que decía antes Saber Perdonar O pasar Estar Bueno Dejarlo de lado Tirar para adelante Una sonrisa Una relación más bonita Bueno Y vos justo mencionaste Algo muy importante Y no todo el mundo Tiene la suerte Que tenés vos Tenés una de las mejores Relaciones Y compañero En esta lucha Que es tu hermano Digamos Muy pocas personas Tienen esa suerte Porque Las comodonías Justamente O el entendimiento De lo que está pasando Suele diferir Y es generador Y es generador De conflicto En este caso Digamos Tu principal aliado Y la pregunta sería ¿Qué representa para vos Jordi? La pregunta personal Pues Si te digo muchísimo Me quedaría corto Evidentemente Y si te digo todo Pues Me quedaría Cercano Seguramente A lo que es ese todo Muchísimo Muchísimo Vino aquí Con él A la vida Siete minutos Nos separan Y la verdad Que además Hemos vivido Una vida Cada uno En determinadas épocas Y etapas Ha hecho también La suya Con amigos Con pareja Pero siempre hemos sido Muy muy parecidos Y muy cercanos Con muchos amigos En común Etcétera Muchas experiencias Incluso también Como os decía antes También el camino Este más de autoconocimiento Esa llamada más interior También la hemos tenido Los dos Y la hemos transitado Prácticamente por los mismos lugares Así que Muy muy importante Y por ejemplo Con el tema Pero aún así Siempre hemos tenido Yo de pequeño Me llevaba Había momentos de amor Que lo hacías todo con él Porque siempre era mi compañero De juego O sea Te podías enfadar con él Y como muchos A la hora Se tenía que pasar el enfado Porque oye Vamos a hacer algo Que me aburro O lo que sea Esas cosas de niño Y con un hermano también A pesar de que A veces Nos dábamos Esto para Bastante Y Por suerte De mayores Ya pues ya también Bueno Las cosas también Uno madura Es diferente Y Ya tampoco te peleas Tanto en ese sentido Pero ya te digo Que te podías pelear Las veces que fuera de pequeño Que los 10 minutos Estabas otra de ellas Jugando a fútbol Con él O lo que sea Entonces Lo que te decía Que en En este camino De la cosmología Claro Con todo este cuestionamiento Sobre todo Nos pasa Nos ha pasado A mí no tanto Porque tengo a mi hermano Pero mucha gente Que nos dice No, que estoy solo Es que en la familia Me tratan como Ni siquiera me quieren escuchar O te tratan como un loco O te insultan O los amigos O en el trabajo Claro Yo por suerte No he tenido ese Problema Entre comillas Porque siempre Lo he podido compartir No solo con mi hermano Sino con mi mujer O con mis padres O con amigos también No con todos Pero sí con Con algunos importantes Entonces Yo ese problema No lo he vivido Pero entiendo Que mucha gente Lo tiene Y lo entiendo Y lo sé Porque nos lo Nos lo dicen ¿No? También La idea De hacer eventos En Barcelona Hay tantos que hemos hecho También viene un poco por ahí Porque la gente Nos decía ¿No? Es que ¿Con quién compartimos? Y esto Porque hay que compartirlo Y pues eso Cuando se hacen eventos La gente se conoce En carne y hueso Y se puede también Sentir la energía La vibración Y pueden compartir Y crearse vínculos Y lazos Pues para después De los eventos Que hay mucha gente Se hacen amistades O gente que vive cerca Vuelven a quedar Se hacen reuniones Así que también Es muy bonito Y necesario Yo Ya te digo He tenido la suerte De mi hermano De mi familia De amigos No lo he necesitado tanto O sí que lo he necesitado Pero ya los he tenido cubiertos Así que En ese aspecto Pues sí que he tenido suerte Sí La verdad que sí Hay que armar encuentro Acá en México También Toca 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 Que lindo Estaría muy bonito Ahí en la Ribera Masha Por favor En la Ribera Masha Yo voy En cualquier lado En cualquier lado De México Bonito Sí, sí, sí Así que bueno No estaría mal Por el año que viene Yo estuve recorriendo Me fui No sé Te lo iba a comentar antes Me fui solo Me fui con la mochila Me fui como tres semanas Me agarré la mochila Y un vuelo de ida Y de vuelta Me fui a Ciudad de Guatemala Esto Pues sería hace Diez o doce años Y nada Quería ver La cultura maya Me fui a ver Pirámides Bueno A ver un montón De lugares Maravillosos Y crucé de Guatemala A Chiapas Y llegué hasta San Cristóbal de las Casas Que era precioso Me enamoró Y estuve por ahí Recorriendo también Un poquito por México Muy lindo Ah, sí, sí, sí Bueno El año que viene No estaría mal Ahí Organizar algo por acá No lo hagas tan lejos Que acá ponen cada vez más impuestos Ya no se puede comprar Ni un boleto en colectivo Así que te lo pido por favor Hay que aprovechar Antes de que nos cierren mal Sí, sí Hay que aprovechar Sí, sí Totalmente Así que Te iba a consultar Esta pregunta Está un poco rara A ver si Si logro Transmitirte la bien Si Por ejemplo Se te ha ocurrido También O se te ha cruzado Pensar Por ejemplo Que todo el cuestionamiento Que se va haciendo Y que venís haciendo Cosmológico Bueno En muchos sentidos Si Has pensado alguna vez Sí Que en realidad Obviamente Que el que estaba errado Eras vos Y digamos Que Te ha generado Algún Digamos Contrapunto Cierta dialéctica Eso de decir Bueno Cómo puede ser Que Está todo mal O sea Es todo un Gran engaño Y Yo O sea Somos muy poquitos Los que nos damos cuenta De toda esta farsa O si en realidad Los que estamos mal Somos nosotros A ver No sé si me entendés Por dónde Por dónde voy Sí, sí Te entiendo Sí, sí Mira Dos cosas Lo primero que sí Alguna vez me ha venido El pensamiento ese También te digo Igual que lo hago ahora Con decir que Mira Oye Con las pruebas Encima de la mesa Etcétera Etcétera Nos hemos equivocado Y era de otra manera Tampoco pasa nada Esto es el camino también De aprendizaje Y de experiencia en la vida Pero por otro lado Conforme más avanzamos En todo este cuestionamiento En el revisionismo En las experimentaciones Te das cuenta Que todo lo contrario O sea Más te reafirmas En el camino que has cogido Tanto en el cosmológico Como en el de la biología El de la salud El de la historia En todo O sea En el control social La ingeniería social Más te reafirmas Y en el cosmológico Por supuesto Es que día tras día A mí La gente también me envía Observaciones de larga distancia Que están haciendo Las que hemos hecho nosotros Otros compañeros Si es que todo Te reafirma más Y más Y más En que A ver Yo no sé cómo es la forma de la tierra Obviamente Dónde estoy Te decía antes En Barcelona Pero yo sé que vivimos en un plano O sea Que no me pueden hacer Ahora mismo Ahora mismo No me pueden hacer creer lo contrario Es más Cada día Nos reafirmamos más Por las experimentaciones Y observaciones que tenemos Cómo es la tierra En su totalidad No lo sé Evidentemente Para mí hay cosas Que son básicas Y lógicas Como es el analema solar Que es científico también Que lo podemos sacar Para mí el sol Circunnavega la tierra No tengo ninguna duda De eso A día de hoy Circunnavega el sol Por esas Doce constelaciones Del zodíaco O sea Camino zodiacal En círculo lo hace La predisposición De la tierra No sé cómo están exactamente Entre los continentes Pero creo que el modelo De Gleason Nos da una buena aproximación De todo ello Y lo que pueda haber más allá No tengo absolutamente Ni idea Sería maravilloso Ir algún día A comprobarlo No sé si esta vida Lo increíble de eso De ese más allá Que O sea No es tan lejano En realidad Porque está bastante cerca Ese límite de impuesto Digo Está ahí nomás En realidad Por eso No es como hacer un viaje A otra galaxia En el supuesto La ciencia ficción Del espacio Es acá nomás Es aquí muy cerquita Y por eso Nos han encerrado En la esfera Para que No queramos Ir más allá Para desalentarnos Claro Es verdad que las condiciones Son complicadas Ahí no vas a tener En principio no vas a tener Dos duchas de agua caliente Al día La ducha de agua caliente Ahí está difícil Y esa es la que menos Van a haber condiciones En principio Van a ser muy Son muy duras Pero Está No está tan lejos Más lejos debe estar la luna Claro La luna Te hago una consulta David Volviendo un poco Al tema Que lo mencionaste De Quiénes son Cuando hablas de ellos Que te lo preguntaba Andrés Y siempre lo tenemos En la punta de la lengua Y hablando del propósito nuestro ¿Qué hacemos acá? Y todo esto La pregunta Es media complicada Pero yo sé que Que debes tener una idea Nosotros tenemos Un tipo de propósito acá Y venimos a vivir Determinada experiencia Por lo que vos comentaste Al principio Que es tu entendimiento De este lugar La pregunta es Estos Estos Ellos Que son los que manejan Toda esta cuestión O que optan Nuestra realidad Son parte del plan O la situación original En la que Se han extraviado Claro O sea O es parte O ellos ya han tomado Control de algo Que ya no nos permite Experimentar como tendríamos Puede ser todo Yo me lo planteo Evidentemente No cada día Pero te aseguro Que un par de veces A la semana Yo me planteo Todas estas cosas Cuando tengo un ratito Ahí conmigo Te viene la idea Porque joder Que macabro Que macabro Que macabro Puede ser que Sea el caliyuga Ese que decíamos antes Que toca 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 esforzarse más Toca que las condiciones Sean más adversas Sean más duras Puede que sea Esta gente Dentro de toda La conciencia De la creación Que tampoco sabemos Que estamos aquí Amnióticos perdidos Puede ser que se haya Extraviado Y por lo que sea Esa historia Que está adulterada Alterada Seguro De los ángeles caídos Etcétera Etcétera Que no es de la Biblia Que viene copiada De otras de antes O los propios griegos Tenían también De alguna manera Que se juntaban Los dioses Con las de aquí Tenían a los titanes Etcétera Etcétera Es que todas las posibilidades Están abiertas Lo que sí que creo Que operan Creo Pero muy firmemente Que operan En otros planos De existencia Más sutiles Que el plano físico Este donde estamos No me quiero Montar ollas Pero evidentemente Tenemos el plano físico Y luego hay energías Que viajan O por el éter O pueden existir Algo más útil Creo que Esas energías De alguna manera Operan En esos otros Planos más sutiles Y no solo nos condicionan Sino que se pueden llegar A apoderar De alguna manera De muchos de nosotros Yo me incluyo A saber Porque Y que nos deben necesitar Y no te lo digo Te lo digo también Por investigaciones De otra gente Por cosas que He leído O experimentado O gente cercana Muy cercana Que me cuenta cosas Y que me explica De cosas que ven Directamente Otros que sienten Directamente Y que pueden haber Otros planos Perfectamente O sea Gente que se desdobla Que se ve en astral Que se ve durmiendo En la cama Que es su cuerpo Pero no es su cuerpo Que tiene otro Entonces En esos planos Tienen que operar Otras entidades Que se tienen que estar De alguna manera Apoderando De mucha gente aquí Bueno De hecho Nosotros vemos Como utilizan Toda la simbología Toda la ritualística Con lo cual O sea Es patente Ahí que hay un Que hay un manejo De este Y conocimiento De este mundo sutil Eso además Por la simbología Que usan También Eso lo confirmaría De alguna manera Pero yo te hablo De experiencias De gente Muy cercana Que te cuenta Que te explica Sí, sí Totalmente Ahora Cambiaría ¿No? Eso que te No es por nada Que te lo preguntes Dos veces por semana A mí me pasa lo mismo Porque más allá De la posibilidad De la existencia El cómo se da Cambia Porque Si es parte Es algo que tenés Que como vos dijiste Al principio Abrazar Transitar Aprender Y experimentar Pero si es algo Que no te toca Y esta realidad Fue cooptada Por alguien más No tendrías que dejar Que suceda Ni abrazarlo Tendrías que luchar Contra eso ¿No? Exacto De alguna manera Sí, sí Luchar O no deja Que influyan A ti Y te interfieran Ya sea para chuparte Energía O ya sea para Para ellos Poder luego Expresarse aquí O no sé Para lo que quieran Que tengan su objetivo Pero si son Que se han desviado De alguna manera Del plan Que haya en la conciencia Pues sí Que habría que combatirlo De alguna manera No sé si aquí A lo mejor El lugar para combatirlo No es en este plano Sería en otro plano Pero yo A día de hoy Ojalá Ojalá Pudiera Haber experimentado más Tener más Conciencia de ello Y si es el caso Poder estar explicando Y compartiéndolo aquí Con vosotros Y con tanta otra gente A día de hoy No tengo ese conocimiento Yo Me gustaría tenerlo Me gustaría tenerlo Pues si hay que combatirlo Pues vamos a ponernos ya Y ya vamos tarde Y si hay que compartirlo Con otra gente Lo mismo También ¿Cuál crees David Que es Que es el mayor Engaño de todos? Hombre El lugar donde vivimos Me parece Que es el más Es el más Primero Bueno Primero el nuestro De que Somos seres Sin importancia Somos fruto De la casualidad De la aleatoriedad Etcétera Etcétera Porque eso es la desvalorización Absoluta La primera herida Exacto Es el sinsentido total De lo que hacemos aquí Está muy ligado Está muy ligado El que no somos nada Que somos fruto De la casualidad Y va muy ligado Con el lugar Donde estamos Porque lo más importante Las preguntas de toda la vida Que se han hecho Todas las seres humanos Todas las culturas ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Pues eso Si no sabes dónde estás No puedes hacerte ninguna pregunta Es muy jodido Es muy jodido Entonces Primero quiénes somos Y luego dónde estamos Es que las dos No las han capado Las dos no las han cortado Desde que nacemos Y tus padres No te las explican Ni se las plantean Porque ellos están también capados Y tus abuelos También estaban capados Entonces No te llega O sea Bendita esta vida Que nos ha llegado A todos nosotros Para poder estar aquí En este momento ahora Y planteándonos Porque Cuánta gente hay Que no se lo plantean Ni se lo va a plantear jamás Pero hay otra Hay otra Que es la que arranca Con todo esto Más allá de la existencia en sí Que siempre estamos repitiendo Venimos para ser felices Venimos para experimentar Venimos 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 Y la pregunta es ¿De dónde? Esa tampoco la podemos responder Va Creo que casi ninguna Podemos responder ¿No? Pero Sin referencia O sea ¿Cómo actuamos En el lugar Donde nos toca vivir? ¿No? O sea No tenemos referencia De nada Esa es más jodida De contestar Pero A la de antes Que ha preguntado Que cuáles son La herida más jodida O el engaño más jodido Que nos han hecho Eso sí que es El lugar Quién soy yo Quién soy yo El poder saber Quién soy Planteármelo Pero primero plantear Y el tema de dónde vivo O sea Quién soy Dónde estoy El de dónde venimos antes De lo que es nuestra conciencia Que es el reconocerse Que es el reconocerse a sí mismo De alguna manera Y el mejorarnos Ese propósito Que tenga cada uno aquí Pero Más allá de eso Pues pienso Prefiero pensar Que formamos todos Parte de una conciencia Superior Que también A su vez Está co-creando Y está experimentando Con nuestra propia experiencia Porque todos formamos parte de eso Pero claro Luego está Si hay algunos Que se han descarriado O no se han descarriado Que puede ser perfectamente Porque en este plano físico Que vivimos Pues no hay gente Que es mala Y hace el mal Que tendrá su parte buena Pero la tiene muy escondida O abandonada Y hacen el mal Pues también En otros planos Puede ser Que se hayan descarriado Pero no dejan de ser Parte también De todo A los que están descarriados aquí Tu vecino Que puede estar maltratado A sus hijos No deja de ser humano Y también tener Algo como nosotros Esa chispa divina Ese Está respirando Igual que nosotros Y le late el corazón Bueno Eso Habría que ver Sobre todo Mi vecino Escuchame David Bueno Y teniendo en cuenta Todo lo que has ido Descubriendo En este camino Y los dos Las cosas Con las que te has ido Encontrando Que a uno Muchas veces Lo deja Sin respiración Reflexivo Angustiado Porque la verdad Que darse cuenta Que te están mintiendo Realmente Es un shock Muy fuerte Para mucha gente Como dijiste al principio Puede decir A mí no me cambia nada Que esto sea Sea triangular Que haya otra gente O que nos adoctrinen Y condicionen O no Yo todos los días Tengo que ir a trabajar Necesito la platita Después veo el partido de fútbol La paella ya El asadito acá Y no me jodan más Pero realmente Es angustiante Ver cómo Cuando lográs ver Cómo está todo esto Manipulado En esa concepción Del entendimiento De todo este De estos De estos O de este gran engaño ¿Qué es lo que más Temor Te da En esta situación? ¿Qué es lo que más miedo Te da? Yo temor Por uno mismo No es En todo caso Es por la gente Que te quieres Por uno mismo Mira Si tenemos Ya no solo que irnos Sino por Que pasar por situaciones Más o menos complicadas Pues bueno Habrá que forzarse más Habrá que forzarse más Y habrá que pasar por ellas Habrá que aceptarlas también De alguna manera Para poder Superarse uno mismo Ante ellas Y Y llevar ese equilibrio Entre el ser y el saber Aunque sean adversas Las condiciones Pero bueno Pues evidentemente Te sabe mal O el temor Entre comillas Es por otros Que te quieres Y que tienes cerca Más que por uno mismo Ok Y ahí entraría cualquier cosa Que no quiero Ni 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 verbalizarla Pero que me refiero Que sería más por otros Que por uno mismo Pero es proyectado Ese temor Hacia los Demás O hacia tus Seres Hacia seres cercanos Claro Claro No No hacia A mí Pues intentaría también Como otras cosas Pues aceptarlo con filosofía Y sacar algo De aprendizaje Yo creo que ese es otro gran problema ¿No? Porque uno Empieza a buscar en su camino Empieza a ver cuestiones De las cuales se resguarda O tiene más precaución Y se empieza como a relacionar Con seres Que van por el mismo camino Y eso no tiene vuelta atrás Pero cuando uno más Se va alejando Y va encontrando ese camino Se empieza a dar cuenta Que Está su entorno Y están todos Sus seres queridos Y ellos saben Que nosotros No podemos Desprendernos del todo Porque tampoco Podemos abandonar Por esta Por esta virtud Y este sentido Del ayudar A toda esa gente Que aún no ha podido Ni siquiera cuestionarlo Y vemos Como sufre A otro nivel Esto no quiere decir Que nosotros No la sepamos todas Porque claramente no Pero realmente Quedamos atrapados Por nuestros seres queridos Un animalito Una situación Y no podemos Tampoco desprendernos De esa realidad Bueno Ahí que también está Un poquito El caso concreto De cada uno Porque todos estos Que no te puedes desprender Porque ellos No quieren Darse la oportunidad De cuestionar Muchas cosas O que te ven a ti Muy diferente También es pues Estar salvando la vida Con la información Que les estás dando Y hoy Esas palabras Cobran más sentido De importancia Que creo que Que nunca Que hayamos vivido Nosotros No, que hayamos vivido Nuestra generación Te puedes estar Salvando la vida Tú O sea Si él te quiere ver Como que Que eres muy raro O que estás con otras cosas O que vas a ser Hasta peligroso Para él O es peligroso Para ti Todo lo contrario A lo mejor Es que con la información Que le estás brindando Le puedes estar salvando Con lo cual De peligroso Nada Lo peligroso Es lo que está allí fuera Lo peligroso Es el desconocimiento La ignorancia La ignorancia Es peligrosa Que a ti te parecen Que las cosas están bien Porque no Yo miro a otro lado Y yo no me entero de nada Bueno Eso es una falsa Bueno Y esa sutil Bueno O no tan sutil Diferencia Entre lo que es La ignorancia Pero Ignorar también Implica responsabilidad Porque Uno ignora Está ignorando Hay un acto Ahí de ignorar Lo que tiene delante Sea Información Sea lo que sea Que es muy distinto A cuando no está Esa información Que es la Nesencia Que es como directamente La falta de información Correcto Aquí ha circulado Información Por todos lados Pero Lo que ha habido Es una actitud De querer ignorarla Totalmente Entonces La ignorancia Te puede matar Tú puedes pensar No Yo no quiero saber Y prefiero ignorarlo Y vivir feliz No Pero No vas a vivir feliz Temporalmente Pero Te puede llevar Cuando acabes Ese periodo De tiempo A lo mejor Se te lleva por delante Por ser ignorante Entonces No es que la ignorancia Te va a salvar Todo lo contrario Te va a matar Pero Lo que me decía La pregunta Que me hacía Charlie Un poquito eso Que más que vernos A nosotros Como un peligro Como un lastre Todo lo contrario Que nos tendrían que ver De alguna u otra manera Al menos la gente cercana Y lo que te decía Yo por suerte La gente que tengo Más cercana Pues así lo percibe Porque lo ven Como nosotros Entonces Es un caso Es un poquito También particular La casuística De cada uno Que entiendo Que sobre todo En las familias La gente Puede estar viviendo De una manera Muy dispar Las cosas Pero bueno Que cada uno También Se tiene que hacer cargo Tanto Los que estamos Viendo las cosas De una manera Como las que la ven De otra Totalmente Bueno Andresito Si querés Hágame una última Pregunta Porque pobre Ya es tarde No La verdad Que tenía una pregunta Más Pero Ya lo charlamos Dale más Dale más Que estoy muy cómodo Es que viene mucho A lo que charlamos Capaz que medio redundante Tenía que ver La línea acá Pero bueno Un poco ya Me parece que sería Darle rosca Que tenía que ver Bueno Hacia dónde nos encaminamos En este plano Como algo más General A elevar Nuestra Nuestra vibración Creo que ese También En general Es el propósito De todos Aparte de cada uno Que tenga el suyo Y ser mejor En el En el suyo Concreto Pero luego en general Elevar esa vibración Y expandirla Por eso También se toman De ellos Tantas molestias A diario A cada minuto En bajarnosla A través de la televisión Con las películas Con los videojuegos En el sentido Que todo es miedo Que todo es terror Que todo son Violencia Que todo es muerte Ellos se encargan Constantemente De tener a la población Allí Que consume eso Y no se da cuenta Y se lo está tragando todo De eso se alimentan Pero precisamente Tendríamos que Intentar hacer lo contrario ¿No? El compartir El reírnos El perdonarnos El abrazarnos El ayudarnos El conectar Subir Subir Toda esa Negatividad Que ellos Mantienen A la población Constantemente Transformarla Y subirla Para arriba Esta comida El Charlie Con el gatito Que tiene ahí En brazos Por ejemplo Es un intercambio No solo energético Sino de amor Porque si no El gato No estaría allí Tengo cuatro Bueno Vamos a hacer una pregunta Se tiene que ir a dormir Porque si no Arrancamos a tirar Con de todo Y se arma una tertulia Acá Pero teniendo en cuenta Esto que siempre dicen Viste Que ellos A ver Suponiendo que hay un ellos Y que ellos son los que manejan Y que están en esos planos sutiles Que comentaste David Y están en ese lugar Porque ellos no pueden intervenir La realidad en forma directa Sino con condicionamientos Como los vemos Con todas estas patrañas Por otro lado También tenemos una teoría De los grandes reseteos Entonces la pregunta es ¿Los grandes reseteos Es la misma humanidad O nosotros mismos Manipulados por ellos A que hagan algo así Cosa que no creo O son ellos mismos Y si son ellos mismos ¿Por qué en vez de estarnos manipulando No accionan en forma directa Permanentemente Que en algunos momentos Te empiezan a condicionar Y te empiezan a marear Con todas estas cuestiones Y cuando no les gusta más el juego Rompen el tablero Y vuelven a dar Reseteos como tal No sé si habrá habido O cuantos Lo que sé es que la historia Está por completo manipulada Alterada Y nos han mentido Eso es clarísimo Hablo de los 2000 años para acá De atrás ya ni te cuento Simplemente de los 2000 años para acá Que nos han manipulado No tampoco Te iba a decir No tengo muchas dudas Que sinceramente creo Que nos deben haber manipulado Por estudios de los cromosomas Que tenemos Que yo no los he hecho Pero gente que lo ha hecho Y nos lo ha transmitido El 2 y el 3 creo que son Que están ahí El cruce raro que tienen El hecho de los 48 Etcétera No te va a quedar Ninguna duda Si te lees Otros textos antiguos También De los sumerios Etcétera Que prácticamente Siempre es lo mismo Se ve que ha habido Allí una intervención Pero física Directamente Entonces No creo que seamos La humanidad Original Que había Creo que ya Ha estado manipulada No sé si somos La primera manipulación Si somos la segunda La tercera En el mito de la caída Bueno ahí también Se lo puede Obviamente Ahí Leer Hacer esa lectura Pero si te lees A Mario Biglino Si 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 Mario Biglino Es tremendo Te lo digo Porque Si te vas a la literalidad En cuanto a la caída Y todo esto El Gan Eden Que había Que era el laboratorio Que tendrían ellos ya Donde hacían sus cosas Con la humanidad Modificándolo genéticamente El tema de la costilla No es costilla La palabra literal Sino que es un trozo Que Ahora no me acuerdo exactamente Donde era Pero no es una costilla Era otro Y ahí te explica Que te habían manipulado Y si te vas a otras culturas Pues prácticamente lo mismo Entonces Lo que te digo Que no sé si es la primera manipulación O ya habían habido más antes Pero que La humanidad original Como tal No creo ni que seamos ahora Y por eso precisamente Estamos viendo Que van a nuevas actualizaciones Y vamos a Más Tienen actualizar El software El software El hardware Y todo Te lo quieren actualizar Todo Entonces Como que te confirma más También eso De que ya hemos ido antes De alguna manera manipulado Pero te hago Ahora que te metiste con esto Que es lo que siempre me pregunto yo Y medio que te lo pregunté al principio Si nuestro vehículo De experimentación Este supuesto avatar biológico Está manipulado por ellos mismos ¿Qué veracidad O qué tan fehaciente Es que lo que nosotros Estemos experimentando Con nuestro entorno Sea Lo que tendríamos que experimentar Para elevar nuestra conciencia Si está manipulado Y hackeado por ellos Bueno pero aunque lo hackeen Siempre hay oportunidades Es como cuando te decía Al principio de la charla Que hemos dicho Es una putada Estar en este Ahora mismo En esta sociedad En este contexto Porque nos hacen ocuparnos De otras cosas ¿No? Y no te dejan Tanto tiempo Para preguntarte por otras O para que te dediques Pues esto lo mismo Pues a lo mejor Tienes un cuerpo Que originalmente Era mejor Tenía mejores prestaciones Para hacer Ese propósito tuyo Y encontrarlo Y desarrollarlo Pero que esté manipulado No quita Que no puedas hacerlo Aunque sea en menor medida No y fíjate Incluso con toda La intervención De En los alimentos En la industria farmacológica Y todas las porquerías Aún así Y aún así Bueno es increíble Como Como sobrevive El ser humano ¿No? Es muy fuerte El ser humano Claro Pero sobrevive Pero claro También te bajas la vibra Sí, sí Cada vez más difícil Cada vez más difícil Esa conexión Es energética Seguro De buena forma Pero bueno No hay que dejar Dime, dime Charlie Sí No, no Ahí diciendo un poco En este sentido Nosotros siempre Son todas Elucubraciones Por supuesto No hay nada De certera Lo que voy a decir Pero Nosotros siempre hablamos Muchas veces Cuando nos ponemos A divagar Y a A Dar posibilidad A algunas teorías Se habla mucho Del tema De que Con la alimentación Y con la toxicidad Te calcifican la pituitaria Y todo este tema ¿No? Lineal La pineal Vamos a suponer Vamos a suponer Que al principio La 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 primera configuración De humano Que era la 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 original Era con Esa glándula Conectada Para que La experiencia Justamente Fluyera Era desde Desde lo físico A lo espiritual Y vos Estuvieras conectado Con el todo Nos dicen Que es por toxicidad Pero que pasa Si en la manipulación Hay una intervención Justamente De esa glándula Donde vos Para siempre La tenés apagada Estoy siempre hablando De cosas supuestas ¿No? La tenés apagada Y el sistema original Funcionaba de esa forma No hay manera Que con ningún tipo De experiencia física Se pueda cumplimentar Esa primera Ese primer formato Que se le dio A este sistema Donde vos Ibas experimentando Y de alguna manera Evolucionando A nivel conciencia O a nivel ser Entonces Tenés trunco Un órgano Que es fundamental Para que tu experiencia Tenga sentido En este plano ¿No? Entonces En ese caso Si eso sucedió ¿Cómo hacemos Para salir De esta situación? Bueno Yo no sé Si hay que salir O hay que intentar Comprenderla más Ya te digo Aunque esté un poquito O sea Hasta donde yo sé Tú Y yo Y cualquiera Tenemos glándula pineal Otra cosa es que No es que Hayamos dejado de tenerla Otra cosa es que Esté truncada Que no tenga la misma capacidad Que antes Pero la seguimos teniendo También se habla De que Nuestra antena Que nos conecta En buena parte Con todo Es el ADN Entonces Seguimos teniendo ADN Modificado Puede ser Pero seguimos teniendo ADN Entonces Las capacidades También que están En buena parte Para conectar En esa glándula pineal O en el cerebro Seguimos teniendo Un cerebro ¿Cómo podemos aumentar Las capacidades del cerebro? Pues Mira Con relajación Con meditación Si tomas Enteógenes Ni te cuento Puedes ver ahí ¿Qué cosa? Plantas medicinales En teógenos Te decía Sí Desde mezcalina Hasta ayahuasca Hasta setas Ahí aumentas Tus percepciones Un montón ¿Por qué? Porque en el cerebro Se desarrollan allí Unos enlaces Ya no neuronales Sino que partes del cerebro Empiezan a funcionar Junto con otras Y eso está estudiado Y está comprobado Científicamente Cuando te ponen allí Las áreas del cerebro Que se conectan Entonces Hay muchas posibilidades Aunque estén Aunque estén Mermadas Las posibilidades Que tú decías Originales A través de una cosa O de la otra Bueno La naturaleza También podemos Una simple meditación O cantar Cantar también Celebra la vibración Y te hace estar En estados de conciencia Superiores O la respiración Olo trópica Simplemente respirando Yo he hecho sesiones De respiración olo trópica También Y entras ahí en estados No sé si se la conoce La respiración olo trópica También O sea Son maneras de Entre comillas No es que se altera Si altera la conciencia Porque entras en otros estados Es otra percepción Entonces Hay muchísimas cosas Que podemos hacer Yo Pero Vamos a lo de siempre No tenemos apenas Ni tenemos conocimiento Eso es lo primero La ignorancia O la nascencia Ni tenemos tiempo Porque estamos Ocupados y preocupados Para otras cosas Y no nos da Para todo en la vida Pero yo Personalmente Por ejemplo Es una de las cosas Que tengo Para desarrollar Espero que me quede tiempo Y quiero enfocarme También en eso En desarrollar Esas percepciones Esas experiencias Pero Porque quiero conocer Porque De alguna manera También para romper Los miedos Y para superar Yo también Situaciones Que pueda tener Internas guardadas Superarme De alguna manera Personalmente Y conocer Y conocer Y conocer Que para mí Una de las mayores Búsquedas En esta vida Es el Conocer El saber Quién soy Y qué hacemos aquí Y todas estas cosas Que van De alguna manera Relacionadas Totalmente Así que Charlie Siempre se puede hacer Siempre Por mucho La modificación Por mucha adulteración Por mucho De los alimentos Por mucho De lo que nos rocien Por mucho Que nos quieren Hacer miedo Terror Que nos quieren Tener la vibra baja Siempre Podemos subirla A nosotros Y también Hay experiencias Y hay prácticas Para intentar Conectar más Ok Así es Clarísimo Por algo estamos acá Así que Todos seguimos luchando Con lo que nos quede Con lo que tengamos Y disfrutando Luchando Y disfrutando Yo de verdad Con mi hermano Lo hablamos Muchas veces Es que Y no lo decimos Por decir Yo es que Me siento súper afortunado Y es un camino Que estamos disfrutando Muchísimo Bueno Creo que a todos Nos pasa A pesar de ser conscientes De todo lo que hay De todas Las agendas Etcétera Pero lo estamos disfrutando De una manera bárbara ¿Por qué? Porque lo haces Desde un punto consciente Y además Compartes ¿No? Compartimos con todos O sea Toda la gente Que nos vamos conociendo Que es maravilloso Las oportunidades Infinitas que hay Que las vas Recorriendo Las vas viviendo Las vas experimentando Te vas juntando Con unos Con otros Que evidentemente Dejas de lado También a gente Pero es que Se te abre Cierras una puerta Y se te abre en mente Así es Así que Bueno David Espero que Que hayas Pasado bien Este Que hayas disfrutado Un poquito Esta charla Bueno Son por ahí Preguntas Que a veces Es medio incómodo Responderlas ¿No? Pero bueno Dentro de todo No Son habituales De hecho A mí no Son preguntas Que todos nos vemos Día a día Con lo cual Son muy habituales En todos nosotros Así que bueno Te agradezco Muchísimo Que Nada Hayas aceptado Ahí Compartir con nosotros Este Este rato Este Y bueno Agradezco también A toda la gente Ahí que Está en el chat Y Este Bueno Gracias por 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 Este Venir a presenciar Este 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 espacio Bueno chicos Muchísimas gracias a vosotros De verdad que ha sido un placer Y Como dice El nombre de vuestro canal Este plano de conexión Pues Estamos también Conectados Con vosotros Y Y con tantos y tantos otros Y es Es un placer Vivirlo Y sentirlo Y experimentarlo Así que Charly A ti también Un abrazo gigante Gracias Bueno muchas gracias David por haber estado La verdad que Nos gustó mucho tenerte Yo creo que ahora te conoce Un poquito más la gente Más de lo que ya te conoce Pero más en profundidad Con algunas cuestiones Así que Bueno Nos vamos despidiendo Con el temita del programa Vamos despacito Y Le decimos hasta el próximo domingo A todos Y gracias a todos los Amigos que nos estuvieron siguiendo Un abrazo grande para todos Nos vemos El próximo domingo Chau chau Chao chau Que la razón no alcanzará al corazón ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Vine para qué o solo a nacer ¿Qué pasó? ¿Qué nos ocurrió con lo que pasó? Que nadie entendió de la tierra y de la vida De la muerte y todo el desamor De la mente convencida con mentiras y almas Sin calor de la verdad De este plano de conexión